¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Markt menos! ¡Mira, lo ve bien! ¡Ok! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! y y esperando pero y 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 qué es la que hay no vamos a ver ah y y a la pinta a la giri después de todo esto todos los consultores son los el muerto para descargarle pero pero le voy a mandar un un consejo a muchos vamos a seguir haciendo música a muchos youtube que quieren que seamos marionetas muchas cosas entonces ya por la ira y se dejen llevar por las malas interpretaciones interpretaciones de los gays de los youtube de todas esas personas de quien sea ok y ok a los colegios y han enfocado haciendo música haciendo su trabajo que el mundo necesita mucha música o el mundo necesita mucha alegría así que No sé, yo ni por ninguna precisa, ni por ninguna hacía haciendo su música, que todo está bien, ¿ok? Yo sigo enfocado haciendo música, seguimos enfocados dándole, eh, buenas cosas a ustedes, y eso pido para los colegas en general, para muchos colegas en general, ¿ok? Dependemos mucho de las redes sociales, si han enfocado, si han enfocado en su cosa, y, 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 y no, no se desvía ninguna, pues si fuera por decir, F, si fuera por decir, cuantas cosas tuvieran, cuanta gente tuviera que decir, así que, no ha pasado nada, ¿eh? Así que somos, eh, esclavos de lo que decimos, y, amor, ¿verdad? Por eso no quiere decir que, eh, que tengamos que abogarnos a una cosa, amor, dice, jajaja, 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 ¡ay! pero para descargar para el puladino para para a la gente para así que para mucha música ya están apuntas a punto a abrir, eso está que se aplica a los puntos a punto a abrir. Lo que tiene que abrir ya es todo esto, a los alunos bailes, a los alunos voces, para, se ve, y ya se acaba la… ¿La pandemia venga esta vez llevo los concientes? No, cuando uno canta se desestresa, me entiendo, se nos van a cargar, sigamos haciendo su música y enfóquense. Si no hacemos caso a los haters, yo lo quiero mucho lo quiero mucho y esperen muchas cosas buenas ahora hoy por la noche cosa una directa con cuatro temas no lo que es la dice estamos las cagas aquí de rodinando no creo en ti si ahí nunca te vi en este mar de espinas ya no sale rosa para ti oye los quiero mucho mi gente los quiero mucho hola y eso no sabe un like eso oye los quiero caro cuídense mucho y ahorita nos vemos entregan y usted en rΙ le nos vemos y si ese gato y es lo que nos vemos Ponte un del mano en la espalda si quieres rapar Recoja tus pesetas en el piso si quieres rapar Si tembla, 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 tembla si quieres rapar y rapa 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 rapa, ton tu pura temblar Hey man. Espero que después de esto te des cuenta que yo soy el ídolo de tu maestro Máximo respeto Rafa, rafa, rafa